¿Qué es el vehículo de los vehículos de tres ejes? Con dos ejes que vienen atrás, los pequeños que traen la rueda pequeña. ¿Cuántos autobuses no está permitido? Todavía no están permitidos. Y los medios de pago son en efectivo, en post, o sea con tarjeta y QR, sin ningún inconveniente. ¿Tarjeta de crédito y de débito? Tarjeta de crédito y de débito, así mismo. ¿Eso está habilitado 24 horas? 24 horas está habilitado y QR también.